Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que sea el sol, vente al acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Y solo mírame con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Tente el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que todo soy yo también Pero vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Y con eso yo también Y solo mírame Y solo mírame I know what I'm feeling Y solo mírame Y solo mírame Playing games with my heart Mortal Kombat When you left the first time Oh, 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 yeah Oh my God, am I on a lock? Yeah, tried to stop, but couldn't get enough Ended deep and tried to keep my head above the water, sinking down, down Guess I should've heeded the warning, guess I should've moved on, it's all I knew But I'd rather be in the storm and in the calm without you Without you Don't know how I feel in the morning, maybe you'll be leaving me silent and blue But I'd rather be in the storm and in the calm without you Without you Guess I should've heeded the warning, guess I should've moved on, it's all I knew But I'd rather be in the storm and in the calm without you Without you Going to know how to escape